En cada inicio de temporada, suele haber algún que otro equipo, que se estrena en la categoría en la que acaba de ascender. Este también es el caso del Rayo Majadahonda, que acaba de lograr el ascenso por primera vez en su historia, a la segunda división española. Majadahonda había contado desde 1958 con varios clubes de fútbol amateur, todos ellos conocidos como, Rayo Majariego, pero ninguno de ellos logró tener continuidad. El desarrollo de la ciudad, propició la fundación del actual, Rayo Majadahonda, en 1976. Al inicio de su historia, el Rayo jugaba en categorías regionales, hasta que pudo debutar en la temporada 1987-88 en tercera división, al haberse creado un grupo específico para la Comunidad de Madrid. El periodo entre 1994 y 1998, supuso un punto de inflexión para el cuadro majariego, que pasó de luchar por la permanencia a disputar el play-off de ascenso en tres ocasiones consecutivas. Un hecho muy importante, fue la transformación del Cerro del Espino en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid a partir de 1997, y que implicaba a su vez la aprobación de un convenio, con los rojiblancos para dotar al club rayista de una escuela deportiva y de fondos económicos para su desarrollo. De las categorías inferiores han salido jugadores que más tarde despuntarían en primera división, como Lucas y Teo Hernández, Marcos Llorente y Munir Eladadi. El debut del Rayo en la segunda división B, llegó en la temporada 1997-98. Gracias al descenso del Real Madrid C, si bien terminaría perdiendo la categoría ese mismo curso. En 2003, se logró el retorno a la segunda división B, pero volvió pronto a la tercera división. En total, el Rayo fue cuatro veces campeón de su grupo en tercera división. Concretamente en 1996, 1997, 2001 y 2015. El club volvió a ascender a segunda división B en 2015, de nuevo con Antonio Hiriondo en el banquillo, y esta vez supo consolidarse en la categoría de bronce. La temporada 2017-18 se puede clasificar como histórica. Quedó campeón en su grupo de segunda división B, y en fase de ascenso logró ante el fútbol club Cartagena, el tan ansiado ascenso a segunda división. El Estadio del Rayo es el Cerro del Espino con un aforo para más de 3.300 espectadores. Debido a que el estadio actualmente no cumple con las normativas para jugar en segunda división, el club jugará unos meses en el Wanda Estadio del Atlético de Madrid, hasta que terminen las obras de remodelación de su estadio, para poder disputar allí partidos en segunda. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.